Para el mundo entero, y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voto oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días, como siempre, estamos a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Y como siempre, les saludamos a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A través de la 98.3, frecuencia modulada. Oiga, les saludamos, les decimos buenos días, como siempre, también transmitiendo desde por acá de Chicago. Y a través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Estudial, oiga, les saludamos, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado, les decimos muy, pero muy buenos días. Pablo Carrió, su amigo, les saluda, ojalá que nos acompañen. Vamos, claro, hasta las seis de la mañana. ¡Nos iniciamos! Pueblito de mi recuerdo, donde perdí mi más grande amor, Por eso, aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor. Voy a pedirle al destino, que él se encargue de aquel amor. Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Quisiera gritar su nombre, y así decirlo, con emoción. Pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón. Quisiera vivir con ella, y platicarle mi sufrimiento. De tanto, de tanto que la he extrañado, amor por otra, mujer lo siento. Por eso, aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor. Voy a pedirle al destino, que él se encargue de aquel amor. Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Quisiera gritar su nombre, y así decirlo, con emoción. Pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón. Ahora los laboratorios mayos se enorgullecen ofrecerles un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic. Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo. Arcomic es un poderoso elemento depurativo que realiza una limpieza profunda en el cuerpo, destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos, arterias, limpia y desintoxica todo el drenaje celular. Por el conjunto de antioxidantes impide que se formen los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios. Arcomic es un producto preventivo y correctivo que viene ayudando a personas con diabetes, alto colesterol, ácido úrico, mala circulación, artritis, problemas intestinales y es un poderoso antioxidante natural. Para Orgullo de Laboratorios Mayo, Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional como Eric del Castillo. Hola amigos, les habla Eric del Castillo. Quiero recomendarles un producto 100% natural. Está hecho a base de hierbas y raíces. Este producto se llama Arcomic. Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando con resultados sorprendentes. Ellos son Huicho Domínguez, José Julián, Juan Osorio, por solo mencionar algunos. Ustedes se preguntarán, Juan Osorio, ¿qué hace aquí? Bueno, pues está muy contento Juan Osorio porque hoy les tengo que contar algo maravilloso. Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación, pero tremenda. Han salido varios productos naturales que prometen maravillas, milagros, pero yo les puedo asegurar que nada más hay. Para que yo esté sentado y les diga, vale la pena, pues está aquí, pues Arcomic. Y yo quiero invitarlo a usted, que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe, confíe de verdad. Esto sí vale la pena. Arcomic es la solución. Y usted va a agradecer este consejo, de verdad, vamos a tomar Arcomic. Quisiera que esta entrevista fuera un testimonio, un testimonio mío, un testimonio de bondad y de fe. Y sobre todo, que ese testimonio pudiera llegar a las personas que en este momento las aquejan muchos males. Cualquier persona que me esté oyendo, prueben esto. No me crean, pero pruébenlo. Pruébenlo tres semanas. Tres semanas. Avientense a probarlo tres semanas. Y luego, no hay medicinas carísimas. Esto es muy accesible. Fíralo, pruébenlo. Y bueno, si una persona prueba esto y no surge en él un cambio radical, si me encuentro en la calle, viento de verdad. Sita el día de hoy este maravilloso producto llamado Arcomic. Es un jugo de extractos de hierbas medicinales de diferentes partes del mundo. Nuestros teléfonos están a sus órdenes. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden llamarnos al 01800265789. 01800265789. Para nuestros amigos de los Estados Unidos, tenemos el 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Pidan el día de hoy este maravilloso jugo Arcomic. Se lo recomiendo. Mi esposa y yo lo estamos tomando y francamente nos hemos sentido muy bien. Les saludan los vielleros del norte. Para decirles que aquí donde canta el gallo está Laboratorios Mayo. Y Mayo se escribe como gallo. L-L-O Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo sinónimo de confianza. Al pie de un hermoso encino, me enseñaste a querer. Al pasar por ese encino, me dan ganas de llorar. Por lo que hiciste conmigo, por lo que hiciste conmigo, porque me pagaste mal. Espero que te castiguen y sufras igual que yo. Y al pie de ese hermoso encino, llores por tu nuevo amor. No quiero verte mañana. Mañana tú me vengas a rogar. Entonces será muy tarde para volvernos a amar. Entonces será muy tarde para volvernos a amar. Y al pie de ese hermoso encino, llores por tu nuevo amor. En estos momentos modernos vemos que la tecnología avanza a pasos agigantados. Y qué bueno, así la ciencia de la medicina, sobre todo en el campo natural, se han descubierto tantas cosas para diferentes enfermedades, que ahora después de tanto tiempo de estar estudiando la naturaleza, nuestros químicos han descubierto grandes cualidades en ciertas plantas medicinales. Y han descubierto seis diferentes plantas que con sus extractos ayudan al 100% a las personas diabéticas. Son extractos de nopal, extractos de aloe vera, extractos de canela, extractos de quimema, extractos de melón verde amargo y extractos de fenogreco. Que combinados todos estos extractos de hierbas, le ayudarán a las personas diabéticas a vivir una vida sana y normal. Es lo mejor que Laboratorios Mayo le ofrece a una persona diabética, sobre todo a las personas que ya están usando insulina. Tomándose dos onzas diarias, una en ayunas y otra al acostarse, le garantizamos que en poco tiempo usted será la persona más feliz de la vida. Diabetin Plus es una rica bebida de un sabor agradable y recuerde que al tomarlo será el mejor tratamiento correcto para el diabetes. No pierda tiempo ni use tratamientos chatarras que ahora le ofrecen por doquier. Recuerde que Laboratorios Mayo es el líder del producto natural por muchos años. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Para nuestros amigos de la Unión Americana pueden llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Diabetin Plus solo le cuesta $39.95 más el envío. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Diabetin Plus hablándonos al 0-1-800-0265789. 0-1-800-0265789. Y si solicita Diabetin Plus a través de nuestra página de internet, tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo, escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pide el día de hoy el jugo Diabetin Plus de Laboratorios Mayo. Cuatro cartales escrito a la ingrata. Y a ninguna dio contestación. Y por eso la duda me mata. Me atormenta mi fiel corazón. Una flor me recuerda su nombre. Esa flor jamás se acabará. Si en su vida ya tienes a otro hombre, Dios te colme de felicidad. La mujer debería maldecirla. Pero sé que no lo voy a hacer. Por mi mente pasó el pensamiento. Que mi madre también fue mujer. Me despido mujer malidosa. Ya que no diste contestación. Quise ser el dueño de tu vida. Quise ser el dueño de tu vida. Pero a ti te faltó el corazón. Una flor me recuerda su nombre. Esa flor jamás se acabará. Si en tu vida ya tienes a otro hombre, Dios te colme de felicidad. 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 ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, El Turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, El Turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles, aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza A los Estados Unidos Aquí vine a progresar Yo no vine a hacerme guaje Ni el dinero mal gastar Da lo mismo con papeles O que ser un ilegal Soy de cuna muy humilde Ranchero de corazón Me crié con furor de sangre Batallando y aquí estoy Mi gusto son las charreadas Me fascina la emoción Desafiando los peligros Yo siempre me la he pasado Y hacia aquí nesteando un toro O en carreras de caballo Ando toreando los gringos Viajando pa' todos lados Me gusta andar bien portado Y hacer lo que a mí me gusta No me gustan los coñones Que de la lava se asustan En el negocio que traigo Hay que entrarle a la chamusca Sujeres hay por montones Para el cuerpo relajar Dinero en que no te acabas Hay que saberlo ganar No me fío de los amigos Ni abro la boca de más Desafiando los peligros Yo siempre me la he pasado Y hacia aquí nesteando un toro O en carreras de caballo Ando toreando los gringos Viajando pa' todos lados Que no le de pena de hablar de su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas Y difunción de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos para el cabello Porque no para la próstata Si hay remedios para el resfrío Porque no para la próstata Si hay remedios para el estómago Porque no para la próstata Bueno, los laboratorios Mayon Ignora el hecho que los hombres tenemos próstata Y que la próstata Se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento para la próstata Y se llama Prostein Y se piden llamando Al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Y no le de pena Que todos los hombres tenemos próstata Y para eso tenemos Prostein Pida Prostein a Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Prostein Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostein es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostein A través de nuestra línea de internet Tendrá un 25% de descuento Automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará El programa de los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos o visítenos En nuestra página de internet ¡Qué sacrificio! Olvidarte Olvidarte Si te quiero Como se quiere A un amor Que es el primero Hazlo, te vuelva Porque yo sin él Me muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelvo a ver Diosito Diosito santo Tú bien sabes Que lo quiero Como se quiere A un amor Que es verdadero Hazlo, te vuelva Porque yo sin él Me muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver Para ver Si encuentro El olvido Pero es inútil Sin querer Por ti Suspiro Qué mala suerte El haberte Conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelvo a ver Por donde quiera Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De mirarte Solo un momento Yo no te culpo De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran lo máximo En potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos Posee a 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-09 1-800-545-09 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida Vitamayo El día de hoy Tiene la cara bonita Boca chiquita Y cuerpo de tentación Es como una muñequita Rosa rosita Que ha robado el corazón Como quisiera mirarla Para besarla Y mostrarle mi pasión Hacer con ella una cita Decirle cosas bonitas Y que sepa de mi amor Hacer con ella una cita Decirle cosas bonitas Y que sepa de mi amor Cuando la mire Le diré Que con ella me casaré Le haré una casa Por ahí En la orillita Del mar Rosa rosita Ven a mí Conmigo serán Feliz Si tú me pides La luna Me la puedo bajar Como quisiera mirarla Para besarla Y mostrarle mi pasión Hacer con ella una cita Decirle cosas bonitas Y que sepa de mi amor Hacer con ella una cita Decirle cosas bonitas Y que sepa de mi amor Cuando la mire Le diré Que con ella me casaré Le haré una casa Por ahí En la orillita Del mar Rosa rosita Ven a mí Conmigo serán Muy feliz Si tú me pides La luna Te la puedo bajar Cuando la mire Le diré Que con ella Me casaré Le haré una casa Por ahí En la orillita Del mar Rosa rosita Ven a mí Conmigo serás Muy feliz Si tú me pides La luna Te la puedo bajar Cuando la mire Le diré Que con ella Me casaré Le haré una casa Muy bien Ahí tienen Nacho y casa Y esta fue la canción Es Rosa Rosita La escucharon Claro A través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Les saludamos Oiga Le decimos Muy pero muy Buenos días Adriana Bejar Gutiérrez Dice Muy lindo programa Gracias Por compartir Como Como recuerdo Cuando mi papá Todas las mañanas Lo escuchaba Bonitos Bonitos recuerdos Mariano Gómez Escucho Mucho Radio Carrillo Dice Desde que Tenía 20 años Ahora tengo 60 A un saludo Dice Un saludo Desde el estado De Chiapas Ándele pues Chemanel Naranjo De saludos Cordiales Desde acá De Rosarito Baja California Mi amigo Carrillo Es una bendición Seguir escuchando Su programa Un abrazo A la distancia Mi amigo Y saludos A todos Ándele pues Muchas gracias Muy amable Don Francisco Calderón Saludos Desde Si Si Cira Cuarentino Michoacán A ver Desde Cira Cuarentino Así Michoacán Parece que dice Cira Cuarentino Michoacán O Cira Cuarentino Michoacán Bueno Dice Don Pablo Carrillo Ándele pues Muchas gracias Muy amable Raúl Salazar Saludos Desde Allende Nuevo León México Dice Chulada De música Felipe Alemán Saludos Desde Linares Nuevo León Felipe Alemán Dice Saludos Bonitos Recuerdos Desde niños Desde los 80 Que lo escucho A Raúl Sánchez Buenos días Escuchando su música Acá en Allende En el estado De Nuevo León Ándele pues Oiga pues Les saludamos Oiga les decimos A todos y cada uno De ustedes Muy pero muy buenos días En esta mañana Y claro Vamos como siempre Hasta las seis Llevándole la música Puramente mexicana Y claro Sobre todo El mensaje Ahora quiero hablarles De algo muy importante Para el hombre Sobre la potencia sexual Secreto de la felicidad Y el amor Si usted quiere Tener la potencia De una persona Joven y fuerte Y cumplir a lo máximo En la intimidad Con su pareja No solo una vez Sino todas las veces Que sea necesario Entonces le recomendamos Tomar las efectivas cápsulas Via Green Mayo Que se las ofrecen Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomarlas Le estimula al máximo La potencia sexual Via Green Mayo Está elaborado Con el extracto De la raíz De la planta Conocida como Maca Esta hierba Es cultivada En las selvas peruanas Y la cual Ha sido usada Para aumentar La fuerza Vigor Virilidad Ayudándoles A estimular El deseo sexual Via Green Mayo Le ayuda a corregir Irregularidades En ambos sexos Recibe dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y solo le cuestan 59 dólares 95 centavos Más el envío Y se le mandarán Cuando usted nos hable A nuestros teléfonos Que su llamado Son completamente gratis Radica usted En la República Mexicana Háblenos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0109 0999 1-800-545-0999 Su llamados Son completamente gratis Y recuerde Que puede hacer Su compra en línea Si nos visita En nuestra página web Mayolabs.com Y tendrá un descuento Del 25% Además Escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora Que usted guste Y solicite Via Green Mayo 100% Natural Lo recibe Bajo el sello De garantía De Laboratorios Mayo Dime mujer Si tu amor es verdadero Dime si es real El cariño que me ofrece Dime por Dios Si me amas o me aborrece Desengáñame pues Para ya vivir en paz La duda corre Si me amas o me aborrece Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Me asesina Por no saber Por no saber Cómo sacarme esta espina Quisiera ver Quisiera ver En los ojos de Zendina Si me quiere en verdad O me odia sin piedad La duda corre Poco a poco Poco a poco Me asesina Por no saber Por no saber Cómo sacarme esta espina Quisiera ver En los ojos de Zendina Si me quiere en verdad O me odia sin piedad Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y Laboratorios Mayo de México les ofrecen cuatro de los mejores productos para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Riomatrin que al frotarla en las partes afectadas penetrará hasta el hueso ayudando a la desinflamación de los tendones y dándole su alivio inmediatamente Además recibirá un frasco del aceite con vitamina E que frotándolo en su cuerpo después de su baño le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco del jarabe Bronquimayo que en estos tiempos que se aproximan serán muy fríos y es muy fácil respirarse y sobre todo sufrir de irritaciones en su garganta pero gracias a la acción espectorante y antitucida del jarabe Bronquimayo y ayuda a eliminar flemas y secreciones bronquiales haciendo que la tos sea más productiva y produciendo la digestión de nuestros bronquios Además le mandaremos un frasco del aceite roble mayo ideal para frotarse donde hay dolores musculares dolores de espalda calambres torceduras varices inflamación de los pies flevites y alma bronquial son cuatro productos todos y cada uno de ellos especialmente para este tiempo otoñal y todos estos productos se le mandarán por solo 79 dólares 95 centavos más gastos de envío si usted los pidiera por separado pagaría más de 120 dólares pero ahora los recibe por solo 79 95 más gastos de envío pídale especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos radica en la República Mexicana marque el 800-0265-789 800-0265-789 en los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y si es de las primeras 100 personas en llamarnos le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj que le brinda la hora hablada y le despierta con el canto del gallo háblenos el día de hoy y solicite el paquete otoñal fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto tú reinado tú reinabas detrás de la barra del único bar que encontramos abierto cántame una canción al oído y te pongo un cobata con una condición que me dejes abierto al balcón de tus ojos de gata loco por conocer los secretos de tu dormitorio esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio los clientes del bar uno a uno se fueron marchando tú saliste a cerrar yo me dije cuidado chaval te estás enamorando luego luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda caminito a los par y nos besamos en cada parola era un pueblo por mar yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola y nos dieron las diez y las once las doce y la una las dos y las tres y desnudos a la noche él nos encontró la luna nos dijimos adiós ojalá que volvamos a vernos el verano acabó el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno y a tu pueblo el azar otra vez el verano siguiente me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente y no ayer quien de ti me dijera ni media palabra parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra no había nadie detrás de la barra del otro verano y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano tu memoria tu memoria vende a pedradas contra los cristales se que no lo soñé protestaba mientras me esposaban los municipales en mi declaración agregué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa y nos dieron las diez y las once las doce y la una las dos y las tres y desnudos al anochecer nos encontró la luna uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual ya sea por la edad el tabaco el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes no se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema y se llama Erectus Plus y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles California con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas no contiene químicos ni efectos secundarios es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual así tengan diabetes alta presión colesterol o tiroides es un producto que se los garantizan los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Erectus Plus no han tomado actores como Jorge Reynoso haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros yo Jorge Reynoso te lo recomiendo y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Erectus Plus ¿quiere sonreírle nuevamente a la vida? 36 horas es un producto 100% natural es un producto exclusivo de los laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco y además el actor de telenovelas Flavio Piniche Hola ¿qué tal amigos? para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de laboratorios Mayo Erectus Plus para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable no falla es bueno se lo recomiendo sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus solicítela a usted el día de hoy la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265 0-1-800-0265-789 y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy ya tenemos en Laboratorios Mayo el producto de Moringa de la India un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades como los saltos en niveles de azúcar en la sangre incrementa las defensas a lo natural y promueve la estructura celular del cuerpo controla en forma natural los niveles de colesterol estético y reduce la aparición de líneas finas y promueve el funcionamiento del hígado y riñón y embellece la piel la moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India con los climas adecuados para su efectividad la moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo la reciben en dos frascos de 60 cápsulas cada uno de 500 miligramos la moringa de Laboratorios Mayo al tomar le brinda una buena digestión actúa como antioxidante le proporciona un sistema circulatorio saludable y es un desinflamatorio que le produce al tomar una sensación de bienestar general la moringa de la India se pide dándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 en la República Mexicana puede marcar el 0-800-026-5789 0-800-026-5789 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo la moringa de la India la recibe bajo el CEO de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles California cuatro mil pas tan solo han quedado En el rancho que era De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin canado Todito se ha acabado Corrieros y piones Todito se fueron Y a nadie quedó Me prestarás tus ojos, morena Que mi alma los lleva Que miren allá Los destrozos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro milpas que tanto quería Que mi madre las dejó Ya no hay amapolas, ni hiedras, ni aromas Todo se acabó Las palmeras lloraban su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay Cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo Me pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos Que juntos pasamos En aquel lugar Ya tenemos en laboratorio El producto de moringa de la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los altos niveles de azúcar En la sangre Incrementa las defensas a lo natural Y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cédico Y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La moringa que le ofrecen Los laboratorios mayo Está formulada Con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La moringa de la India Que le ofrecen Los laboratorios mayo La reciben En dos frascos de 60 cápsulas Cada uno de 500 miligramos La moringa de laboratorios mayo Al tomarla Le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla una sensación De bienestar general La moringa de la India Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar En 0-800-026-5789 0-800-026-5789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Donde escuchará el programa De laboratorios mayo La moringa de la India La recibe bajo el seo de garantía De los laboratorios mayo De Los Ángeles, California ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El escribano con una Tuvo hasta novia y mujer El hombre que tenga una No le concedo el honor ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que pasearse con todas No hay otra cosa mejor No confies en las mujeres Ni les tengas compasión ¡Ay, ay, 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 ay! Si les prometes amores Te juegan una traición XEG 1050 1050 ¡Ay, ay, ay, ay! La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con cien mil watts De potencia efectiva Con cien mil watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León ¡México! Estudios y oficinas En Avenida Cortemo 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos 1050 AMB La ranchera de Monterrey Una estación más de MRM Comunicaciones Laboratorios Mayo Presentan 30 minutos Dedicados Al corrido Y la tragedia Mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce El río Bravo Y llegue hasta Los oídos De aquel Que llaman Chicano Desde que tanto Ha sufrido Venía rindeando la yegua Traía la carga Ladeada Iba sorteando los pinos En la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad yo no sé nada Ya debían varios delitos Y los tenían insultados Les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Se oyeron Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Con todo y su cargamento Y los guachos por la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero lo tengo prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego he condenedido Uno de nuestros productos de más venta Es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco, el alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol o tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente A la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy En Durango Comenzó Hola queridos amigos Les hablan sus amigos El dueto Chamisal Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza El tiempo de aguas Ya comenzó El día 3 de noviembre El día tan señalado Mataron 3 de guerrero Los linches del otro lado Salieron Salieron desde guerrero Con tequila y anisado El rumbo que yo llevaba Era San Diego Aumentado Al llegar al río grande Se pusieron a pensar El bueno El bueno Llevar a Leandro Porque somos dos No va Le echan el indice a Leandro Leandro les dice que no Miren que yo estoy enfermo Así no quisiera Así no quisiera ir yo Al fin de tanto rogarle Leandro los acompañó En la loma de Miranda Fue el primero que murió Fue el primero que murió Silvano Silvano con dos balazos Silvano Gracia Soy de China Nuevo León El capitán de los rinches A Silvano se acercó En unos cuantos segundos Silvano Gracia murió Los rinches son muy valientes No se les puede negar Los cazan como venados Para poderlos matar Si los rinches fueran hombres Y sus caras asomaran También a los tequileros Otro gallo les cantara Ya con esta me despido Los versos aquí se ataban Se les concedió a los rinches Las tres muertes que deseaba Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Siguen ofreciéndoles Este maravilloso y prolífico Jugo de fruta natural Llamado Noni Mayo Se dice que la morinda citrifolia Es una de las plantas nativas De las islas de Tahití Y se ha usado tradicionalmente Desde hace muchos años Como una medicina natural Que ayuda a prevenir Cualquier enfermedad o dolencia El jugo Noni Mayo Ha ayudado a miles de personas Con problemas como Quemaduras, escoraciones, herpes Depresión, inflamación de los ojos Presión arterial alta Enfermedades renales Ataques epilépticos Infección de la vejiga E irregularidad de la menstruación Y muchas enfermedades Pida el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 El Jugo Noni Mayo Además viene ayudando A las personas de la tercera edad Que padecen de decaimientos propios Del envejecimiento De los tejidos de la piel El Jugo Noni Mayo También lo pueden solicitar Nuestros amigos De la República Mexicana Hablándonos al 018002-65789 018002-65789 Que es sin costo para usted Pida el auténtico Jugo Noni Mayo Y ahorra dinero Y téngalo en casita Para que lo disfrute Toda la familia El Jugo Noni Mayo Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos El frasco Pida el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y recuerde Que si hacen su compra Por internet Visitándose Nuestra página MayoLabs.com Ahorrará un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo De los Laboratorios Mayo El 24 de junio Estado de Guanajuato Mataron a El Fidio Paso Vísperas Y un 24 Llegaron a una cantina Varias copas Se brindaron En bromas Y en borracheras Bastantes Se lastimaron Música Esa copa No la tomo Se me arrienda De los dientes No vengo a tomar De cuello Ni a platicar Con valiente Música El vidrio Salió pa' fuera Con un escuadra En la mano Si hemos de morir Más tarde Pues moriremos Temprano Música Le contesto Feliciano Yo te entro Con toda mi alma Porque me lo han informado Que eres fiera De la palma Y se fue abriendo La gente Formándole Su chiquero Pero estaba Traspasado Con una daga De acero Música Y en eso Llegó su madre De susto Se estremeció Y a tanta prisa Decía Señores ¿Quién lo mató? Música Le contesto Feliciano Señora Yo lo maté No vengo A perder El tiempo Y a conceder Su merced Música Vuela Vuela Palomita Para Ten Aquellos Llanos Anda A avisar A la palma Que lo mató Feliciano Música Hola amigos Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo Se escribe como gallo LLO Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Que si se sienta Si está parado Si está sentado Le incomodan Y llega el momento De la desesperación Y de recurrir A hemorocín El hongüento hemorroidal Que calma el dolor Y reduce la inflamación Y produce alivio Desde la primera aplicación Hay personas Más propensas Que otras A sufrir de hemorroides Que cuando se inflaman Producen una terrible Como son Inflamación De los tejidos Hemorroidales Que si se sienta Mejor se levanta Porque las molestias Y el dolor Se vuelven insoportables Por lo delicado De la parte afectada Si nos habla Al 1-800-545-0999 Y nos pide Hemorocín Para el alivio De la hemorroides Le mandaremos Dos tubos Por el precio De 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No pierda tiempo Porque la hemorroides Está donde manos duele Pida hoy mismo El engüento Hemorocín Y póngale fin A la comezón Y a la inflamación De los tejidos Y tenga una vida Sana y placentera Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida el engüento Hemorocín Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Hemorocín Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados Son completamente gratis O visítenos En nuestra página web Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Además Escuchen nuestros programas De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet Mayolabs.com Para que nos visiten El día de hoy Les saludan Amparo e Inelda Las Gilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Muy fresca está la memoria Del gran caudillo Zapata Hincando sobre la historia Sus dos espuelas de plata Plan de Ayala Plan de Ayala Manojo de imprecaciones Que en cada frase señala La libertad de los piones Cayó nuestro general Asesinado con saña También se fue nuestro ideal Con nuestro jefe Magaña Los surcos se fecundaron Con sangre de corazones Y en sangre y surcos Brotaron Mazocas y rebeliones De a paso necho parcela Una canción cardenista Que el viento con su vihuela Les llevaron a los agraristas De a paso necho Cayó nuestro general Cayó nuestro general Asesinado con saña También se fue nuestro ideal Con nuestro jefe Magaña Con nuestro jefe Magaña Libertad, tierra y trabajo En vez de esta vida amarga Ya no queremos de abajo Seguir de bestias de carga Aquí termina el corrido De Zapata el general Que defendió con su sangre La tierra y la libertad Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Sur Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Les ofrecen cuatro de los mejores productos Para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Riumatrin Que al frotarla en las partes afectadas Penetrará hasta el hueso Ayudando a la desinflamación de los tendones Y dándole su alivio inmediatamente Además recibirá un frasco del aceite Con vitamina E Que frotándolo en su cuerpo Después de su baño Le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco del jarabe Bronquimayo Que en estos tiempos que se aproximan Serán muy fríos Y es muy fácil respirarse Y sobre todo Sufrir de irritaciones en su garganta Pero gracias a la acción Espectorante y antitusiva Del jarabe bronquimayo Le ayuda a eliminar Flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y produciendo la digestión De nuestros bronquios Además le mandaremos Un frasco del aceite roblemayo Ideal para frotarse Donde hay dolores musculares Dolores de espalda Calambres, torceduras, varices Inflamación de los pies Flevitis y alma bronquial Son cuatro productos Todos y cada uno de ellos Especialmente para este tiempo otoñal Y todos estos productos Se le mandarán por solo 79 dólares 95 centavos Más gastos de envío Si usted los pidiera por separado Pagaría más de 120 dólares Pero ahora los recibe por solo 79,95 más gastos de envío Pídale especial otoñal Hablándonos a nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-02-657-89 800-02-657-89 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si es de las primeras 100 personas en llamarnos Le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj Que le brinda la hora hablada Y le despierta Con el canto del gallo Háblenos el día de hoy Y solicite El paquete otoñal Así en la frontera De acá de este lado De acá de este lado Puro mexicano Por más que la gente Me juzgue tejano Yo les aseguro Que soy mexicano De acá De este lado Yo tuve por novia Una joven bonita La tropa le puso Por nombre Adelita Y nos alegraba Cantando canciones Canciones De amores Fue la Valentina Mi fiel soldadera Que por decidida Llegó a coronela Curo con sus manos Mis propias heridas Y fue inseparable Como carabina Mi fiel Valentina Por una coqueta Perdí la cabeza Por una coqueta Llamada Marieta Llamada Marieta Amante de todas De toda la tropa Por eso la quise Por loca y coqueta Mi linda Marieta Por más que la gente Me juzgue tejano Yo les aseguro Que soy mexicano De acá De este lado Las voces tamazoleñas De Juan y David Y esto fue el corridazo De El Norte Oiga son ya Cinco y veintisiete minutos Y medio La hora exacta Don Melitón Holguín En Edwinburg Deja Le saludamos A Oscar Jaimes En O Sintoniza En San Bernardino California Déjeme saludarle También a Justo Gómez De Dayton Texas A quien le saludamos Y a Ignacio Alvarado En Winnetka Por acá en California Claro que también Le saludamos Le decimos Buenos días Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Le ofrecen Lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más Buscan métodos Para mejorar Su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos El llamado Colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma Colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De Laboratorios Mayo Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página de internet MayoLabs.com Omega 3 De Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De aguas profundas Como la sardina Salmón Y bacalao Y las reciben Una presentación De dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más en envío Háblenos Háblenos el día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 De Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laboratorios Mayo Presentó 30 minutos Dedicados al corrido Y la tragedia mexicana Ahí va un corrido Señores Nuestro catalogón Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande Físicamente O electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Pueden llamarnos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Luchan por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos Hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba Ya te sigo amando Si quiere Dios Mienten Si te aseguran Que no te quiero Solamente a mi madre Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice Medialla del cielo Mienten Me lo dijo Me lo dijo en un sueño Que serás para mi La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba Y hasta en la tumba Los panteones están de fiesta Los panteones están de fiesta Le decimos buenos días Herminio García de Cicero En el estado de Illinois También les saludamos Y Antonio Peña de Chicago Le decimos gracias mil Por sus llamados telefónicos Déjeme platicarles Déjeme decirles Que tenemos esto Para ustedes Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Tiene en su línea De productos De calidad y confianza La maravilla Del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirles Que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado Y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento activo Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintoniza En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento Del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página De internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De Laboratorios Mayo Por quinta vez Aquí te mando Esta tarjeta Las anteriores Me las devolvió El correo Quiero que sepas Corazón Que me haces falta Porque hace más De mes y medio No te veo Todas las noches Yo te sueño Entre mis brazos Y que me besas Con amor Y con ternura Cuando despierto Lloro y lloro Sin consuelo Ay corazón Ven aquí Darme esta amargura Quisiera ser Una paloma Mensajera Para entregarte Personalmente Mis cartas Para mirarte Cada vez Que yo quisiera Y así decirte Corazón Que me haces falta Cuando contestes La tarjeta La tarjeta Que te escribo Mándame un beso De tu boca Bien marcado Haré de cuenta Corazón Que estás conmigo Y en ese beso Pensaré Que son tus labios Quisiera Quisiera ser Una paloma Mensajera Para entregarte Personalmente Mis cartas Para mirarte Cada vez Que yo quisiera Y así decirte Corazón Que me haces falta Los jilgueros Del arroyo Y esto fue La paloma Paloma Mensajera Oiga Les saludamos Faltando ya Veinte minutos Para que los cronómetros Saludables Marquen Las seis Las seis De la mañana Déjeme decirles Que tenemos esto Para usted Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula Cuarenta y cinco minutos Después de tomarla Le garantizamos Treinta y seis Horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es cien por ciento natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de diecinueve A noventa años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida Treinta y seis horas Es un producto Cien por ciento Natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto Cien por ciento Natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted Pase treinta y seis horas De placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet MayoLabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Voy a jugarme un veinticinco Con un almur Con una baraja de oro Y si lo gano y estuvo Y si lo pierdo Grimoro Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo No lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Vas a ver Cual es la tuya Es la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no le tienen miedo Esperando a Sota de Olos Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Y ni modo de reclamo Porque yo llegue a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Dispenseme rey de copas Pero yo soy de a caballo Música Y el que no lo quiera creer Que le entre a la bandera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta monedas Y a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Música Y si juegas sin malicia Porque no le tienen miedo Esperando a Sota de Olos Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Campeche Ahora en Laboratorios Mayo Se enorgullece en ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso elemento depurativo Que realiza una limpieza profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas Y los vasos sanguíneos Arterias limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo Que viene ayudando a personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando Con resultados sorprendentes Ellos son Richard Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar algo maravilloso Fíjense ustedes que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo Tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y luego no No hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Pídalo a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entero en la Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomic Es un jugo de extracto De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se los recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Los montañeses del Álamo Y esto fue La canción es Mi rancherita Un bonito chotis Mi rancherita Oiga, les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Faltando solamente Ya siete minutos Para que los cronómetros Saludables marquen Las seis de la mañana Adán Chávez De Grand Rapids Michigan Juan Barrios De Sonoma, California También saludamos Francisco García De Alonsoville, Alabama Le decimos muy Pero muy buenos días Déjenme saludarle A Rosalina Hernández Díaz de Houston En el estado de Texas Cristóbal Gómez Sosa De Hillsborough Esto es Hillsborough, Oregon A Juanito Gómez De Bahamont, Texas También le saludamos Ya es Estanislado Servín En Nagadoches En Texas Claro que también Le saludamos Le decimos Buenos días Déjenme decirles Que tenemos esto Para usted Así como Ni en mejor auto Aguanta ranques A toda hora Tampoco hay organismo Que puede estar funcionando En un estado de ansiedad Constante Que se conoce Como estrés Entre las actitudes Más comunes De una persona En estado de estrés Están Su falta de interés Para tomar decisiones En los problemas De su vida personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente Quizás Sufre de frecuentes Dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta Concentrarse Siente malestares Estomacales Y su moral y estima Son completamente bajos Si usted se identifica Con este estado De ánimo Y síntomas Entonces sufre De estrés Y es necesario Combatirlo O de lo contrario Le arruinará su vida Permítame recomendarle Anti-estrés El producto De laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa tensión diaria Que no le permite Disfrutar de la vida Porque siempre está Cansado y decaído Haga usted su orden Hoy mismo De anti-estrés Y recibe un frasco De 100 tabletas Y si usted no llama En este momento Recibirá otro frasco Igual por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Anti-estrés Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Anti-estrés De Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% de descuento Visítenos en MayoLabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Los norteños de Okinaga Y esta fue la canción Es oiga Dos botellas Dos botellas De mezcal La escucharon claro A través del programa internacional De laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Yo creo que nos vamos La invitación Claro Para que el día de mañana Nos acompañen En un programa Más de la serie Aquí a través De nuestra red emisoras Pablo Carrillo Como siempre Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!